Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cómo ganar dinero con la aplicación de Mercado Pago sin la necesidad de invertir ni un solo peso. ¿Cómo hacemos esto? Muy pero muy sencillo. Vamos a ingresar a la aplicación de Mercado Pago. Una vez que estemos dentro en lo que es el panel principal, nos vamos a deslizar hacia abajo hasta que encontremos la opción que dice Ver Más. Vamos a seleccionar ahí. Acá nos van a aparecer un montón de opciones, pero nosotros nuevamente nos tenemos que deslizar hacia abajo hasta encontrar la sección que dice Invita y Ganá. Acá vamos a encontrar dos opciones más. Una que es Recomendar Point y la otra que es Recomendar la aplicación. De estas ambas formas nosotros podemos obtener ingresos con la aplicación. Así que voy a arrancar por explicar Recomendar la aplicación. Seleccionamos ahí. Aguardamos un segundo que cargue la página. Y nos dice que por recomendar la aplicación podemos ganar 5.000 pesos. Las personas que invitemos tendrán 2.500 pesos de descuento en el primer pago que hagan con la aplicación de Mercado Pago. Acá quiero aclarar algo muy importante. ¿Cómo obtenemos estos 5.000 pesos? Una vez que la persona descarga la aplicación por nuestro enlace que vamos a generar ahora, dentro del mes que descargó la aplicación tiene que hacer su primer compra, en la cual va a obtener estos 2.500 pesos de descuento y lo tiene que pagar con un código QR. Escaña un código QR y ahí lo paga con la aplicación. De esta manera nosotros ganaríamos estos 5.000 pesos. Si la persona no hace todos estos pasos, no vamos a ganar esos 5.000 pesos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es generar el enlace. Para esto nosotros tenemos que seleccionar el botón acá que dice Otros. Seleccionamos ahí. Y nos vamos a la parte inferior donde dice Copiar enlace. Seleccionamos ahí y después este enlace lo podemos pegar en cualquier red social. Instagram, Whatsapp, Facebook, en donde nosotros tengamos más cantidad de gentes. Lo podemos mandar por mensaje. Y cada persona que descargue la aplicación por nuestro enlace vamos a obtener estos beneficios. Bien, ahora voy a explicar la otra opción que era la de Recomendar Point. Así que deslizamos nuevamente y ahora seleccionamos la que dice Recomendar Point. Aguardamos un segundo. Y acá nos dice que por Recomendar Point Smart podemos ganar hasta 10.000 pesos. Acá lo que les voy a explicar es que si ustedes ven en esta sección, ahora la voy a ir moviendo, van a ir viendo cuánto pueden ganar según lo que el cliente compre. Así que acá tenemos diferentes. Si el cliente compra el combo más completo que incluye todo, nosotros vamos a ganar 10.000 pesos. Después podemos ganar 5.250, y todas las otras opciones que teníamos antes. Entonces ahora, para generar enlace es exactamente lo mismo. Ponemos otros, copiamos el enlace, y lo pegamos en cualquier red social. Acá, cuando nosotros compartimos este enlace, las personas que invitemos van a tener 43% de descuento para comprar el lector. Así que, de esta manera, esta persona obtiene un beneficio de 43% de descuento, y nosotros vamos a ganar una comisión por venta de 10.000 pesos. Si tienen alguna duda o consulta sobre este tema, me la pueden dejar en la parte de los comentarios, que no tengo ningún problema en ayudarlos. Otra cosa que les quiero comentar es que en el canal estamos sorteando 20.000 pesos argentinos todos los meses, simplemente por suscribirse al canal y seguirnos en Instagram. En la descripción del video les voy a estar dejando el enlace a nuestro perfil de Instagram, así también se pueden sumar al sorteo. Sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy, pero muy bien.